También le informo que el Santuario del Niño Jesús Doctor de los Enfermos, localizado en el municipio de Tepeaca, cerrará sus puertas a partir de mañana 3 de abril debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. En entrevista a los encargados de este templo apuntaron que las fiestas religiosas en honor al Niño Doctor, programadas del 18 de abril al 4 de mayo, así como las comuniones y las confirmaciones que se realizarían el 25 de abril, se posponen y serán reprogramadas cuando se levante la contingencia. Asimismo, dieron a conocer que las misas se llevarán a cabo de manera privada, pero la gente podrá participar a través de las redes sociales.